No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí no hay bellas melodías que no surjas tú y yo quiero escucharla si no la escuchas tú que te has convertido en parte de mi alma ya, ya nada me consuela si no estás tú también más allá de tus labios del sol y las estrellas contigo en la distancia amada mía estoy el que te has convertido en parte de mi alma ya, ya nada me consuela si no estás tú si no estás tú también más allá de tus labios del sol y las estrellas contigo en la distancia amada mía estoy contigo en la distancia amada mía amada mía amada mía contigo ¡Bravo! Gracias, gracias. Buena esa Luis, gracias.